Y tal como lo vimos en Acapulco hace un par de semanas y todavía la semana pasada, ahora es Taxco, la ciudad que se quedó sin transporte público. Y otra vez, amenazas, extorsiones de grupos criminales. Hoy se cumple el tercer día sin transporte público y el segundo sin clases en el pueblo mágico de Taxco, Guerrero. El asesinato de un chofer de una urba han ocurrido el sábado en pleno centro de Taxco, provocó que desde el domingo y hasta hoy, el transporte público en su totalidad esté paralizado. Los transportistas denuncian que están entre la espada y la pared, pues dos grupos criminales no solo les piden derecho de piso, sino que ahora quieren que trabajen como halcones para ellos. La familia michoacana y la Federación Guerrerense, y al negarse, son asesinados. Las clases en Taxco también pararon, no solo por los transportistas, sino por la psicosis generada entre la población. Hoy la Universidad Autónoma de Guerrero tuvo que salir a desmentir reportes de redes del supuesto secuestro de cuatro estudiantes de la Escuela Superior de Enfermería de Taxco. Y a pesar de que el gobierno municipal informó en un comunicado que realizan recorridos para garantizar las condiciones de seguridad de usuarios y dueños de unidades de transporte público, los grupos criminales también difunden cómo patrullan las calles de Taxco de día, sin que ninguna autoridad se los impida. ¡Andale pues, seguimos con los comitas! ¡Su amigo Johnny Ramírez! ¡Y la simpanía de tierra y caliente! ¡Y les queremos compraser con los corridazos bonitos! ¡El tema se llama los tres de Guerrero! ¡Y márquenle con palito! ¡Más! ¡Más! Gracias.